La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Para bailar la bomba, que son toda bomba Y ni muchas mujeres, yo toda bomba Ahí en lo único parte que yo entiendo es la vida de arriba Aseo estoy diciendo que pueden ir de este lugar, de este lugar Ba, 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 ba Gracias por ver el video.